Bachata, peine pa' fuera No sé por qué, siento creer, que me falta, si debería estar bien Soy hombre, tengo la labia, la cordura, más cintura, para regalar placer Hoy me he decidido a contarte, oído, esto que llevo por dentro Gózalo, es un sentimiento hermoso, que se ha clavado en mi pecho Y yo durmiendo con los enemigos, suena, los seres que jamás hemos querido Malandrito, se los posa hacia un bendito cabrillo, donde somos masoquistas por volver a nuestros nidos Hoy tengo que decidirme, a tener, que dejarte Rescata A ti que tanto te amé, y hoy me duele, olvidarte Señor juez, no soy un niño Sonando Su señoría, no soy cobarde En la madre Y lloro solo porque soy humano, y mi inocencia peligre entre sus manos No vinimos a competir, esa etapa la superamos Solo vinimos a vivir la rumba con los panas y bellas chicas DJ César Velázquez Yo, que te amé, te di mi vida entera en mi corazón Sin embargo tú, me engañaste No te importaba el amor que yo sentía por ti No te importaba el amor que yo sentía por ti No te importaba mi dolor y me hiciste sufrir Lo pagarás Lo pagarás Lo pagarás Con el amor no se juega mas si es de verdad Lo pagarás Lo pagarás Lo pagarás Con el amor no se juega mas si es de verdad Memes Mami Romeo Santos contigo Tu página Mi tequera Descubrí nuestro problema No fue efecto de cuarentena Era tu maldita madre de metiche y bochinchera De metiche y bochinchera Yo que fui tan bondadoso Le abrí las puertas de mi hogar Pero si yo me descuido Te hace ponerme el divorcio Tú me pones el divorcio Tú me pones el divorcio Y no me digas Mi mamá te quiere Porque tiene un doctorado en joderme Es evidente Tu corazón me gané Y la bendita bruja no quiere vernos feliz Y en su cumpleaños Llegó a su regalo Un buen cabecito Pero envenenado Cuando se desmaye La monto en mi carro Y de una barranca pa' abajo Se la lleva el diablo Al conocernos me prometiste Darme tu amor para toda la vida Pero muy tarde me he dado cuenta Que me engañabas Que me hablabas mentiras Dejaste que de ti me enamorara Que me acostumbrara solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena Tú no debiste estar conmigo Siento ajena No ves cuánto me hiere tu traición Yo que soñaba con hacerte solo mía Con tu error me lastimaste el corazón Si lo engañaste a él A mí lo mismo me haría Ay, qué lástima me da Aún corre por mis venas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Ay, qué lástima me da Aún corre por mis venas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Otro mensaje que me envías al correo Despiertas la ilusión Despiertas la ilusión Que aún me amas Y aunque estés con otro tipo Pronto volverás conmigo En tu Instagram la realidad empieza a abrumarme Teniendo explicación Ya eres feliz cuando me mandas mensajitos Es tu plan de ser amigos Hay amores que dan paso a la vista Si es el único remedio lo aceptan Hay amores que se logran superar Aunque te marquen alguien borrará las huellas Yo no cuento con la suerte ni el valor De aprobarte como amiga y que no duela Si es que un día yo te dejo de adorar Pues nos reiremos pero hoy sobran las penas Ayúdame a ayudar mi amor Que no tengo los cojones ni la fuerza Ayúdame a ayudar mi amor Si tú te alejas yo me alejo aunque no quiera Ay ayúdame a ayudar mi amor No puedo solo en este reto por favor Ayúdame a ayudar mi amor Dame un pulcito en la misión Suena criminal Suena fuerte Suena potente DJ César Velázquez Con más música mezclada Solo para ti Hola amor ¿Cómo te va? Dedícame un minuto Te tengo que hablar Ya lo nuestro terminó Pues en casa espera alguien Que por mí todo lo dio Esa es mi dama mi señora La que espera cada hora La que sin pensarlo siempre ha estado aquí Es la que está en mi peor momento La que sigue dándome el aliento Por lo tanto se merece todo un mejor de mí Me gustas mucho No lo niego Pero lo nuestro no debió Pasar lo siento Oh no No me pidas que deje su amor No me pidas que deje su amor Terminar por lo mejor Yo no puedo hacer sufrir A quien lo da todo por mí No, 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 no Producciones César Velázquez Búbate el vestido Y brindemos por amor No busco tu pasado Ni mala reputación Tu lista de amantes Y aventuras No es relevante Nadie tiene el alma pura No me importa lo que has hecho A donde has dejado un brasier Solo la madre Teresa Fue sagrada con la piel Que tire la primera piedra Mujer que sea santa No puedo borrar tu historia Ni quien vino antes que yo Dice el dicho que el que ríe Último ríe mejor Aunque algunos tocaron tu cuerpo Solo yo llegué al alma Tú besaste Muchos príncipes buscando amor Pero echaste Sentimientos Nadie te entendió Tantas huellas en tu cama Pero yo fui quien selló tu corazón Tú has fallado De ciego amor es sin saber por qué Has querido fuertemente No es de nivel Y me cuenta la almohada Ha presenciado mucho sexo en tu colchón Pero el amor solo conmigo Estamos aquí para demostrar lo que creamos DJ César Velázquez Si tu amor se fue No lo digas más Hace tiempo ya Que yo lo noté Que yo lo noté Y a pesar de ti En mi cama Yo no te siento ya Como mi mujer Hace tiempo ya Que no estás aquí No va a sorprenderme La soledad No tienes que hablar Yo sé que dirás Que te olvide Que tú también lo harás Olvídame tú Olvídame tú Olvídame tú Olvídame tú Si no sientes amor Y no te imaginas Que en mi corazón Te estaré guardando Por siempre un lugar Olvídame tú Olvídame tú Que tienes hermanos De verme de frente Abrazarme y decir Que fui lo mejor Que te pudo pasar Pero vas a alejarte De mi vida Sabiendo que me estás Haciendo daño Que Dios guía tus pasos Cada día Y nunca se te olvida Que te amo Olvídame tú Olvídame tú Soy capaz De lo incapaz Por ti mi cielo Hago un pacto Con el diablo Y le ofrezco Mi alma entera Sin pensar en mi futuro Si ha de ser Por no perder tu amor Te regalo Con mi sangre Y mi fortuna Me hago estronauta Pa' llevarte a la luna Cuando sea Como sea Si deseas Por ti nada Un mar profundo Enciendro la verita Y en el mar Ahora de esta oración Tu eres mi sangre Solamente Conmigo Haciendo mi amor Dale tomatito Distressing 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 No, 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 no No, 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 no Extraño mi pueblo, donde nací Mi familia piensa que ya la olvidé Pero no, no es así Yo quisiera regresar, pero no puedo Tengo metas que cumplir Yo quisiera regresar, pero no puedo Tengo metas que cumplir Sufro mucho al no estar con ellos, pero es que yo quiero hacerlos feliz Sufro mucho al no estar con ellos, pero es que yo quiero hacerlos feliz Hay mis hijos seguro que volveré, no me culpen si solos yo lo he dejado Es que quiero para ustedes construir muchas cosas que en mi vida yo he soñado Hay mis hijos seguro que volveré, no me culpen si solos yo lo he dejado Es que quiero para ustedes construir muchas cosas que en mi vida yo he soñado Hay mis hijos seguro que volveré Hay yo les juro que nunca lo olvidaré Hay mis hijos seguro que volveré Hay yo les juro que nunca lo olvidaré Será la última vez que me cobras un te quiero Mujer ingrata tan interesada Por poco me dejas en quiebra Otro idiota pagará tu deuda Para mí no vales la pena Tus besos son caros y me has maltratado Chapear me haces sin vergüenza Mi amor no fue mudo y lo bonito se acabó Me dejaste a medias en quiebra Tú te ves sin cara por el exterior Pero qué barato es tu corazón Esto da robo y sentimiento Conocido mundialmente Conocido mundialmente Es como la ley de esta vaina Y No es Miguel de la Marguería ¿Qué es lo que you feel? Será la última vez que sustento tus deseos Las ojeras que me ves, producto de tu exceso Si no te vuelvo a colmar de caricias de una noche pasada Por si acaso mandas una factura, no me jodas de sorpresa Ya te elegiré, no compartiré ni siquiera el mismo aire Mujer ingrata, tan interesada Por poco me dejaste en quiebra Otro idiota pagará tu deuda Para mí no vales la pena Los besos son caros y me has maltratado Chapear me haciste sin vergüenza Mi amor no fue mudo y lo bonito se acabó Me dejaste a medios en la cuenta Tú te ves bien cara por el exterior Pero qué barato es tu corazón Romeo, es que tú tienes que entender Que la belleza de la mujer empieza por la suya de los pies Y la del hombre por los bolsillos ¡Cállate! Será la última vez Memes, mix Tu página Mi te queda Príncipe otra vez Y te arrancaré del alma Maldito amor a distancia Mientras sufro tu ausencia Con mi soledad y mil penas Tú de mí ya te olvidabas Me destrozaste la vida Dejaste mi alma herida Mi mundo se derrumbaba Hasta la muerte deseaba Al llover que te perdía Me vuelven los rayos de un sol Que había nacido Trayendo el recuerdo de tus besos Amargos conmigo Te esperaba con ansiedad De día de tu llegada Bien dice el dicho Que es causa del olvido La distancia Fue tan evidente El cambio brusco de tu amor Me causó tanto dolor Con toda la fuerza que te amé Con la misma fuerza te odiaré Y te arrancaré del alma Maldito amor a distancia Mientras sufro tu ausencia Con mi soledad y mil penas Tú de mí ya te olvidabas Me destrozaste la vida Me destrozaste la vida Dejaste mi alma herida Mi mundo se derrumbaba Hasta la muerte deseaba Al llover que te perdía Aún piensas que estoy vivo Tal vez porque respiro O porque mis ojos abiertos están Solo soy este cuerpo Vivo y muerto Por dentro Desde que me dejaste Música Música Aún me cuesta aceptar Para creer que jugarás conmigo Me ignorabas que alejabas Frente a tus amigos Música Me has dejado tan vacío Triste y malherido Música Pero ya verás que la vida te cobrará Mi dolor y tu maldad Y te veré llorar Y te arrancaré en el alma Maldito amor a distancia Mientras sufro tu ausencia Con mi soledad y mil penas Tú de mí ya te olvidabas Me destrozaste Me destrozaste la vida Dejaste mi alma herida Mi mundo se derrumbaba Hasta la muerte deseaba Al llover que te perdía Música Aún piensas que estoy vivo Tal vez porque respiro O porque mis ojos abiertos están Música 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 Música